La abogada de comisiones a nivel nacional, Carmen Perona, ha ofrecido en Ceuta una conferencia en la que trató de explicar cómo se encuentran las acciones judiciales iniciadas por los problemas educativos en la ciudad. Uno de esos principales problemas es el que se refiere a las nuevas instrucciones del Ministerio para los Profesores de Secundaria, unas órdenes que para ella vulneran el Estatuto de los Trabajadores. Directamente ha sacado las instrucciones, ha modificado la jornada y el horario, y eso es de obligada negociación y eso hay ya muchísimas sentencias del Supremo que dicen que es nula todo acto que vulnere derechos de los trabajadores y que no haya habido negociación previa. Pero una onda en esta forma de actuar del Ministerio. Aquí están las instrucciones, bueno, pues por si alguien no lo recurre. Si alguien no lo recurre, lo que quieren es ahorrarse dinero y que tengáis más jornada laboral. La abogada también habló sobre la eliminación de los equipos de orientación en la ciudad autónoma. Para suprimir puestos de trabajo tiene que haber una motivación. La motivación tiene que ser o una motivación organizativa o una motivación presupuestaria. Se dio en Castilla-La Mancha y en Castilla-La Mancha se ganó. El caso yo creo que lo han copiado de lo que hizo la Cospedal. Perona, que respondió a las dudas de los profesores sobre casos reales, presentó también su libro Práctica docente, el derecho en defensa de sus derechos. Un trabajo gratuito enfocado a directores y equipos directivos en el que plantea dudas y preguntas que se han dado en casos reales y respuestas respaldadas por sentencias judiciales. Creo que estáis indefensos, indefensos sobre todo por la propia sociedad y la propia administración que es la que os desprotege.